Grandioso homenaje a la Santísima Virgen María de la O de Yucay, Urubamba, Cusco Víspera Sábado 17 de Diciembre Recepción en el local Coyoriti Conde Superunda 574, Primera Cuadra de la Avenida Tacna Invita su mayordoma, Señora Juanita Loní Miranda e Hijo Misa de Víspera, 6 de la tarde, hora exacta Iglesia San Sebastián Mensa Mestiza Joyacha Herreros Jucasaru Artistas Elio Quispe El genio del arpa Francesca La Cusquellita Exclusivos Compay Quinto Domingo 18 de Diciembre Día Central En el Coloso, Centro Social Guarujondo, Primera Cuadra de la Avenida Vice, San Juan del Urigancho Invitan los mayordomos centrales 2022 Señor Carlos Atauchi Guevara y esposa Irma Romero Zúñiga e hijos Nueve de la mañana, Misa Central, Iglesia San Sebastián Danzas Chucho Herrero Banadero Guayacha Mestiza Joyacha Jucasaru Artistas Orquesta Los Intis del Cusco Junto a los Intis María del Rima Perlita del Cusco La Yucainista Julia Pompilla Santos Paucar Colegialita del Sur Diamantina del Centro Soy Perú, Hermanos Carrasco Los Engreídos de San Mateo Y la poderosa banda, Su Majestad Este sábado 17 y domingo 18 de diciembre Te esperan los mayordomos centrales, mayordomo de víspera y la comisión del Club Distrital Yucay En la fiesta más grande En honor a la Santísima Virgen María de la O de Yucay, Urubamba, Cusco